Bienvenidos estimados participantes, mi nombre es Fabricio Augusto Albert Caceler, soy licenciado en turismo y hotelería por la Universidad San Martín de Porras, soy también maestro en gestión cultural patrimonio turismo por la misma universidad, cuento con diplomados en investigación y asesoría de tesis y en docencia universitaria entre otros. He venido desempeñando la docencia o ejerciendo la docencia en los últimos años en cursos vinculados a turismo y patrimonio y bueno actualmente soy docente de la USMP Virtual. Estoy a disposición de ustedes para resolver cualquier duda que pueda surgir a lo largo de la experiencia y para ello utilizaremos los medios interactivos que la USMP Virtual nos ofrece, medios interactivos tales como foros, videoconferencias, chats. Muchas gracias, sean bienvenidos nuevamente y éxitos.